Comenzó la historia en ese parque Arrastraba los problemas desde antes Después de tantas idas y vueltas Resultó que esos dos iban a encontrarse Pasó lo que tenía que pasar En sus brazos irme a refugiar Como un bebé que busca a una madre Era cantado No iba a funcionar En una tarde noche de abril Creo recordar Estaba helado mi cuerpo Lo pudo notar Pero no pude percibir Que mi alma ahí se iba a congelar Debí volver Un tiempo después Ansioso necesitando esta conversación Que de final Aquella tarde fría de abril De casualidad medio hombre meditado Fielmente sin nada planeado Fui a parar a la misma plaza el mismo mes Y encontré que Parque Artigas era llamado Quedó recluida Quedó recluida Necesitando esta conversación Quedó recluida Que de final Quedó recluida Quedó recluida Ahí mi vida Todos esos días Parque Artigas Me vi volver Me vi volver Un tiempo después Un tiempo después Ansioso necesitando esta conversación Que de final Aquella tarde fría de abril